Cuando el mundo esté en tribulación, los que iremos con él, vamos a estar en bodas por siete años, dice la palabra. Vamos a estar dándole honra y gloria a Dios. Porque podemos ver que el mundo va a estar pasando por tribulación. Y algo que debemos de conocer es que... Primer día de culto, sábado primero de enero del año 2022. Solo cuatro vemos en el culto. Mano Elía está predicando en este momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aleluya. Ahí está el mensaje ahorita. Palabra es la palabra. La palabra nos enseña a nosotros de que todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Amén. Y si no se... Y podemos ver que si no se va a cumplir es porque ya está siendo completa ahorita. Que todo lo que está escrito aquí se está cumpliendo. Amén. Porque hasta dijo nuestro Señor Jesucristo de que nosotros vamos a oír de rumores de guerra. Vamos a oír de todas hambrunas. Vamos a oír de muchas cosas aquí en esta tierra. De tribulaciones. De muchas cosas que van a estar pasando aquí en esta tierra. Pero aún no es su venida. Amén. Y ahora él dijo de que van a venir muchos en su nombre. Pero a esos no debemos de buscar a ellos. Sino que solo debemos de buscar de la misericordia de nuestro Dios. Amén. Porque podemos ver de que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Primer culto. Todo lo que va a estar pasando. Todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Del año 2022. Los tiempos están difíciles. Dice la palabra. Ellos son principios de dolor. Los tiempos están de temor de morirse. Una media gripe que han de una persona. Ya creen que ya es las epidemias del mundo. Porque podemos ver de que. Primeramente hay que tener fe en Dios. Para que las cosas salgan conforme él diga. Que el Señor nos venga aquí en este camino con arrepentimiento. Porque el Nuevo nos dice aquí de que el Señor no tardará. No retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Significando de que nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No ha venido. Porque todavía hay algunos que necesitan venir al camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si es. Amén. Aleluya. Dice de que él tiene paciencia con nosotros. Amén. Él tiene paciencia con la humanidad. Y eso es todo lo que nuestro Señor ha tenido con esta tierra. Paciencia. Sí. Amén. Eso es lo único que él ha tenido. Es la paciencia y el amor con cada uno de nosotros. Porque hasta la palabra nos enseña de que él ama al pecador. Él solo no ama al pecado que está en ese pecador. Amén. Amén. Porque si fuera por su decisión podemos ver de que toda la humanidad entraría al cielo. Pero podemos ver de que lo que él desea es una persona obediente. Una persona que dice la palabra que es contrito y humillado delante de Dios. Amén. Amén. Porque podemos ver de que el mundo está lleno de cualquier tipo de raza. El mundo está lleno de un montón de personas. Pero el Señor lo que él desea de nosotros es como nosotros actuamos aquí en esta tierra. Si somos obedientes a su palabra. Amén. Aleluya. Porque eso es lo que nos va a hacer. El mensaje no se dejará de predicar en este día. Gloria al Señor. El hermano Elía predicando esta palabra en segunda de Pedro. Versículo capítulo 3. Versículo 9. Ahí está el mensaje ahora. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Esta tierra va a ser destruida. No temas manada pequeña porque Dios está con nosotros. Podemos ver que el Señor Jesucristo nos ama a nosotros. Él nos ama a cada uno de nosotros. Él ama a toda la humanidad. Él quiere que toda la humanidad venga a este camino. A mí. Porque podemos ver de que su venida se está acercando. Y quizás muchas personas han oído eso por muchos años. Y por eso ellos piensan de que se va a tardar. A mí. Quizás por eso ellos creen de que no va a venir. Porque lo han oído por años. Porque lo han oído por todos los años que ellos han estado en el camino de nuestro Señor Jesucristo.